¿Quién te quiere, que te ama, que te entrega con toda tu alma? Que te adivina, te idolatra, que no corre, que te calma el mar, que no puedes arrepentir. ¿Quién te quiere, que te ama, que te ama, que no puedes arrepentir. ¿Quién te quiere, que te ama, que no puedes arrepentir. ¿Quién te quiere, que te ama, que no te ama, que no puedo arrepentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!